Kevin Sorbo revela que Hollywood lo excluyó por su fe cristiana. Somos Vida Cristiana 777, quien te habla Joan López. Comenzamos. El actor Kevin Sorbo, conocido por interpretar a Hércules en los 90, dijo que Hollywood lo excluyó por ser conservador y cristiano. En un artículo en Folk News, Sorbo denunció la intolerancia y el silenciamiento en el cine y defendió el regreso de la masculinidad en las películas. Sorbo afirmó que su trayectoria sufrió por su religión y su ideología, y lo apartaron de los grandes estudios y lo confinaron a las producciones independientes de contenido religioso. Report, el intérprete declaró que su representante y su agente lo dejaron solo y que hasta Lidl Link lo borró de su sitio web. Me pusieron en una lista negra y fue triste para mí. Mi manager me dijo, ya no podemos conseguirte trabajos porque eres cristiano y conservador. Hollywood te pide tolerancia y libertad de expresión, pero eso solo tiene un sentido único y es una lástima, declaró Sorbo a Folk News. El intérprete de 65 años además criticó el rol de las mujeres en el cine contemporáneo y culpó a Hollywood de fomentar un espíritu antimachos. Donde quiera que miremos mujeres audaces, confiadas y seguras de sí mismas, eclipsan a los hombres pasivos que pasan silenciosamente a un segundo plano. Se quedan en el sótano en el pasado, redactó Sorbo en su ensayo. Sorbo, que padeció tres accidentes cerebrovasculares en el 97, que lo forzaron a abandonar el papel de Hércules, ha fundado con su mujer, San Sorbo, a la que conoció en el programa, su propia empresa, Sorbo Studios, para producir contenidos de diversión cristiano. Entre sus últimas obras se destacan Dios no está muerto y que haya luz. Sorbo nos muestra que Dios debe ser nuestra prioridad por encima de nuestras ambiciones o necesidades económicas, sin importar las circunstancias que nos rodeen, y que nuestra fe y nuestra esencia no deben cambiar aunque el mundo nos rechace. Mateo 5, 11 al 12 dice, Dios los bendice a ustedes cuando la gente les hace burla y los persigue y miente acerca de ustedes, y dice toda clase de cosas malas en su contra, porque son mis seguidores. Alégrense, estén contentos porque les espera una gran recompensa en el cielo, y recuerden que a los antiguos profetas los persiguieron de la misma manera. Bueno amigos, somos Vida Cristiana 777, compartiendo de Jesús mediante redes sociales. Nos vemos en un próximo video. Quien te habla, Joan López. Bendiciones.